Música Me fui a Barcelona y estoy una maestría en psicología clínica y de psicología de la salud que es como una rama un poco nueva porque en México no la conocen muchas personas entonces se ha ido acomodando por partes y más que nada se da en Europa y en Estados Unidos en México como que la gente no tiene ese conocimiento ni los doctores, ni los pacientes, ni los psicólogos en sí muchas veces Estudio del comportamiento del ser humano y también todo este tipo de cosas va enfocado hacia todo el tipo de salud y enfermedad entonces se enfoca más en que las personas estén sanas y cómo están cuando están enfermas y por qué llegan a enfermar entonces tratamos de trabajar toda la parte de la psicología de parte como detrás de las enfermedades para tener como un conocimiento más amplio para los doctores y poder brindarle a los pacientes un tratamiento más amplio e integral en todos los sentidos Hablamos desde hace muchos años, décadas se habla de la psicosomatización ¿Habría alguna relación con la psicología de la salud o son campos distintos? No, sí, claro Tiene una parte que ver muy importante porque la psicología de la salud se fue armando en diferentes partes una parte es la psicología médica y otra parte también dentro de todo esto que estás diciendo entonces se fue juntando para poderle brindar a los pacientes un conocimiento más amplio de esto y agarrando como enfermedades un poquito de todos lados que también tiene que ver con la enfermedad del psicosomático ¿Tan nueva es o en Europa? ¿Cuánto tiempo lleva esta rama de la psicología? En Europa ya lleva bastantes años pero más fuerte yo creo que en la última década ha entrado mucho más fuerte con los médicos más que nada porque no te dejan entrar tanto porque siempre hasta tenía como el conocimiento que los psicólogos los tenían como apartados a un lado y los psicólogos eran para gente loca entonces cuando empezaron como con todo ese tipo de cosas entonces la gente como que no permitía tanto que entraran al ámbito como médico y en todo el tipo de estas cosas entonces poco a poquito han ido adquiriendo un poco más de fuerza ahí entrando y en Europa ya tienen muchísima más fuerza y por ejemplo ya la gente no entiende como en México por ejemplo o en Estados Unidos si la gente tiene cáncer como un paciente que tiene cáncer tiene un oncólogo y no tiene un psicólogo que está atrás trabajando con él ahorita me pasó que estaba y me decían ¿Cómo? pero porque mi papá o sea yo empecé a estudiar todo esto porque mi papá tiene una enfermedad gastrointestinal que se llama enfermedad de Crohn y entonces me decían como pero tu papá no trabaja con un psicólogo junto con el gastro y le dije no para nada como ¿por qué? entonces fue cuando me empezó a interesar todo este tipo de cosas y si como que te pones a pensar un poco todas las enfermedades necesitan un poco del apoyo emocional tanto para el paciente como para los familiares de los mismos es que nos metemos nos remontamos un poquito a aquello de mente sana en cuerpo sano también y al enfoque también que hay en México tenemos un poco más de enfoque todavía biomédico y en otros países ya tenemos un poco más de enfoque como más completo Ok, ok Oye, ¿qué ventajas se han visto en Europa con la participación del psicólogo atrás, del médico, del enfermo? Sí, se han visto bastantes ventajas por ejemplo ha disminuido el par de crisis por ejemplo en algunas enfermedades crónicas como saben las enfermedades crónicas son enfermedades que dan a lo largo de toda la vida de un paciente y muchas veces son incurables entonces lo que hace es que bajan los episodios que se dan un poquito más la enfermedad y por lo mismo también los pacientes no llegan a acudir a urgencias o tanto medicación ni tanto a los doctores entonces eso es una de las ventajas que bajas el número de episodios de crisis y mantienes como el paciente en episodios de remisión por ejemplo también otras cosas muy importantes que se pueden ver ahí son también que baja el dolor crónico o sea, das técnicas complementarias que se llaman técnicas de tercera generación que ayudas como a disminuir el dolor crónico de las personas al igual que la sintomatología que va teniendo a lo largo de toda su enfermedad y también puedes ayudar a la persona en sí porque con más de que se haya curado de un enfermedad por ejemplo digamos como un cáncer entonces ya se curó la persona y está en época de remisión que ya no tiene pero todo el estrés, todo el dolor todas como las secuelas que quedaron emocionalmente y psicológicamente ahí siguen estando en la persona latentes claro y nadie trabaja con esas personas nada y también ni con los familiares y el cuidador principal del paciente que siempre vamos a tener ahí oye, qué interesante pero cuando tú hablas de cuestiones gastrointestinales ¿qué relación tiene la mente con la torta? tiene muchísimo que ver porque antes estaban muy juntos o sea, en el concepto de salud en general estaban siempre de la mano desde el principio la salud, o sea, significaba cuerpo y mente siempre estaban juntos y luego conforme fue pasando el tiempo se fueron separando un poco y entonces la gente ya no entendía como tú estás diciendo en este momento que una enfermedad del estómago que tiene que ver con algo psicológico pero tenemos que entender y esto es la importancia de la psicología de la salud y de todo lo nuevo que estamos viviendo que la mente y el cuerpo son uno mismo por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales tiene mucho que ver porque todo lo que es desde el principio el tracto gastrointestinal y todo eso va a ser una enfermedad también que va a afectar todo el sistema inmunológico y el sistema inmunológico a su vez va a estar afectado también por todos los estresores que va teniendo la persona a lo largo de su vida entonces podemos empezar a controlar tanto el dolor crónico como los estresores de la persona que va teniendo a través de técnicas de relajación de meditación, de hipnosis y diferentes técnicas que vamos a trabajar con ella te escucho esta parte a mí me viene a mí me viene mucho a la cabeza yoga, meditación flores de Bach que se yo hay una cuestión ahí donde se integra en esta psicología de la salud ¿se puede integrar o no necesariamente? un poquito sí pero no, o sea es que cuando la gente lo dice así entonces ya suena más como medicina alternativa entonces ya suena como a brujos y cosas raras pero sí tiene que ver claro porque si una persona empieza a trabajar por ejemplo a hacer yoga entonces no es en sí que la yoga te va a curar sino va a ser un complemento que le vamos a meter en nuestra terapia y también que al doctor le va a beneficiar y entonces por lo tanto el paciente va a tener como muchas más herramientas para poder trabajar con su salud entonces sí vamos a trabajar un poco con yoga y más que yoga yo no voy a trabajar con yoga con el paciente dentro de mi consultorio pero sí podemos hacer técnicas de meditación que muchas veces sirven para relajar porque las personas no sabemos vivir en el presente y por lo mismo como no sabemos vivir en el presente entonces no sabemos relajarnos ni disfrutar cada momento entonces por lo mismo las técnicas de relajación y de meditación sí son muy importantes tanto para la psicología clínica como para la psicología de la salud oye, si la gente no sabemos vivir en el presente y el pasado ya pasó y el futuro no llega ¿en qué vivimos? eso es el problema de muchas personas que no estamos, estamos como volando y no sabemos exactamente qué hacer entonces tienes un problema hoy y lo estás relacionando con cosas pasadas y no puedes pensar en el futuro porque estamos como en un limbo entonces eso es lo importante también del tipo de terapia que yo realizo que se llama cognitivo conductual y de tercera generación de tercera generación, perdón que tratamos de trabajar el presente trabajando el pensamiento que a través de él vamos a modificar la conducta de las personas vamos a trabajar el presente y trabajando en él vamos a poder brindarle al paciente otras herramientas para el futuro la gran pregunta que me hago es ¿por qué nos enfermamos? o sea, ¿qué cosas vienen a mí? ¿qué cosas? ¿es una autoagresión que nos hacemos en un momento dado? ¿que la mente te juega una mala pasada? no necesariamente siempre debe ser así hay muchos factores por los cuales una persona va a llegar a enfermar hay cosas genéticas que simplemente están en nuestro organismo y algunas personas simplemente la desarrollan antes que otras o las desarrollan o otras personas se quedan nada más con los genes en su cuerpo va a depender, sí va a depender de nosotros de cómo vivimos la vida de los estresores que tenemos de la sociedad, del país en donde estamos pero también va a depender mucho de la genética en sí y cómo son las cosas que vive la persona las experiencias pasadas que va teniendo hay ciertas enfermedades clásicas digamos, dentro del grupo judío dentro de tu campo ¿habrás detectado algunas? dentro de la psicología de la salud algo que sea bolet, que sea que resalte sí, muy resaltante sí, algunas de ellas han sido por ejemplo la enfermedad de mi papá que es Crohn y Cusi que son enfermedades inflamatorias gastrointestinales lo único que se sabe es que se dan mucho más en judíos y en negros que es raro pero como eso hay muchísimas más enfermedades que nada más se dan como en el grupo paisano y que no se dan en otras cosas poco a poquito estas dos enfermedades han ido creciendo y también vienen mucho de grupos muy cerrados por ejemplo españoles o franceses una enfermedad también que llegan a tener muchos paisanos y que es muy importante saberla más que nada por la parte de prevención es el factor 5 ley que hace que las personas tiendan a hacer coágulos en la sangre y por lo mismo pueden llegar a tener embolias entonces muchos paisanos han muerto por embolias y todo esto pudo haber sido como preventivo y todo al momento de hacerte una prueba y checarte que tienes estos genes para poder evitar tomando un poco de anticoagulantes u otras cosas oye pero dentro de la cultura mexicana tú me corregirás pero generalmente no vamos al doctor hasta que no vamos arrastrando la cobija claro ¿cuándo se debe de tomar medidas de prevención? ¿cómo las debemos de tomar? ¿qué debemos de hacer? sí, este justo es otro de los objetivos que tengo como psicóloga de salud que es toda la parte de prevención que es muy importante justo tanto con enfermedades como también con otras cosas como serían la drogadicción el alcohol las relaciones sexuales todo este tipo de cosas todo esto se puede prevenir pero hay muchas veces también que no lo hablamos entonces al momento de no hablarlo y hacerlo como un tema tabú o simplemente esperar a ver qué pasa entonces vienen todo este tipo de consecuencias entonces todo esto se puede prevenir a través de pláticas de leer libros al tema de tener información artículos científicos que hablen de lo mismo y más que nada también en las escuelas siento que es muy importante desde el inicio darle a los niños y a los jóvenes como información acerca de todo esto y no nada más de materias normales de la escuela sino meterles como un factor extra que les va a ayudar a lo largo de toda su vida que es la parte de prevención que tanto en México como en todas partes del mundo ahorita están tratando de hacer algo para prevenir justamente enfermedades de todo tipo tanto cáncer haciéndose otro tipo de cosas se puede prevenir pero si no haces nada al respecto entonces siga cuando te das cuenta ya es demasiado tarde muy bien oye Sarita pues de veras ha sido un gusto platicar contigo que no haces nada no haces nada a lo largo de todo no haces nada Gracias.